El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informa a la población que debido a la afectación provocada por la estación seca, que ocasiona la disminución de las fuentes de producción, además de incrementarse la demanda de líquido a nivel del acueducto de Tinamastes, se continuará realizando racionamiento programados de agua potable desde este lunes 28 de marzo y hasta el próximo 2 de abril de este 2022. Los barrios afectados son todos los sectores de Tinamaste. Los racionamientos de agua potable son de 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana, para que los usuarios de esta zona lo tengan muy en cuenta. Recuerde que también muchos usuarios de San Isidro, del General y Daniel Flores, se están viendo afectados con un plan de racionamiento al servicio de agua potable que empieza de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana, también debido a la disminución de los caudales, donde se toma líquido. Gracias. 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 Gracias.